Los estudiantes chilenos han vuelto hoy a salir a las calles en la segunda gran convocatoria de este curso. Reconocen que en tres años de movilizaciones no han logrado grandes avances en su lucha por conseguir una educación pública gratuita y de calidad. Y piden al gobierno de Sebastián Pinera y a los candidatos a las elecciones de noviembre que escuchen la voz de la calle. Desde Santiago de Chile, Fuenci Rousey para la Agencia EFE.